Música Socioculturales 10 Seguimos con ustedes con más información Para los amantes de los cielos nocturnos Este sábado en la Villa Santa Clara de la Tuel Ahí en la entrada de Valle Grande Se va a estar dictando un taller exclusivo Para todos aquellos que siempre les gustó Estar mirando y esperando alguna estrella nueva Un encuentro de interpretación astronómica A cargo de Jaime García Música Este sábado para disfrutar con los más chiquitos En el espacio Inca de la Villa 25 de Mayo Se presentará la obra infantil Cuenta que te cuenta la princesa Pimienta A partir de las 17 horas Lo presenta el Instituto Nacional del Teatro Con su espacio Teatro en Gira Música Este sábado para todos los que les gusta el rock and roll Y el pogo Se presenta La 25 en Juana Multiespacio Junto a las bandas invitadas Cactus y Psicohéroe Y nos vamos para los distritos Esta vez en Salto de las Rosas Más específicamente en el Club Los Campesinos Se va a presentar este sábado Nico Mattioli Junto a las bandas locales Kenai y Mejari Música Con sus dos niveles Adultos A partir de los 15 años E infantiles A partir de los 7 años Este taller está a cargo de la profesora Minnie Acevedo Música El sábado En la Biblioteca Mariano Moreno Se presenta el elenco Los Quijotes A cargo de Marino Melchizedek Y Eva Faez En esta oportunidad Nos presentarán la obra La terrible y paradigmática vida De Silver Stalin En su ciclo San Rafael Ríe Música Para completar toda esta información Pueden ingresar al Facebook SocioCulturales 10 Y así tendrán toda la guía De horarios, direcciones y valores Los esperamos en nuestra próxima edición De SocioCulturales Música Hasta el martes que viene Con más información para vos Música